¡Hey que pedo patos! ¿Cómo están? Pero que estén súper chingados, venidos de salón. Güey, aquí está la morra Koshin, hija de tu puta. Bueno, ya no es la que tiene la sombra ahí adentro, así que vamos a hacer el líder aquí, ¿no? ¡Partese de mí! Está viejo. Ah, ok, tenemos que... Ah, sí, estaba un proyector ahí, estaba el vato ahí hablando, ¿sabe qué? ¡Medres! Así que vamos a esperar acá, dentro del edificio del proyector. Muy bien. ¿Eso es el sistema de seguridad? Creo que era demasiado para esperar. ¡Oh, Dios mío! ¡Trás! A ver con su mamá. Muy bien. Para el otro. No está. Ok. Ok. No vienen ahí, no. Ah, el otro. ¡Ajá! ¡Tras! ¡Ay, no me... ¡Eve, mates! ¡Me odio! ¡Ah! ¿Dónde está? Ahí está De volación Este es el preditor, ok, es el observatorio, ¿verdad? Corre, corre, que te van a violar. ¿Qué? Es el mercado. El campeón de la luz puede sentir el fragmento del señal en su pocket, la arma que puede cambiar lo que será. Es incompleta, pero es todo lo que tiene. ¿Consulta el manuscrito? Una de la escena con la página del manuscrito. Era una hora tardía de la noche. El verano casi había llegado a su fin. ¿Qué? Ay, wey, si son los estos de carrocina, ¿cómo se le llaman? No, perdón, como nunca he estado en esa... Pues no sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Maquinitas, cabrón. ¿Se puede usar? Ay, ¿qué es esto? Ah, The Rallys. Sí, cierto, son los mismos creadores. Creo que a este juego yo le he jugado. No sé, siento un déjà vu, porque yo recuerdo haber jugado un juego así, con la cámara así de arriba y carritas y tal, pero bueno, no sé si es el mismo, pero bueno, no sé cómo se llama el nombre, que es el que jugué, pero... Estaba divertido. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Quieres seguir? Era una hora tardía de la noche, ¿what? El verano casi llegaba a su fin. Ahí está. ¿Era es agosto entonces? ¿Y así? Bien, no era tan difícil. Estaba teniendo que esperar que hiciera eso. ¡Ah, la puta! ¡Ah! ¿Qué es? You've been up to something, haven't you? Too bad it's not going to do any good. I'm a better you than you ever will be. And I've got all the time in the world. Everything you've got is going to be mine. Your life. Your wife. What are you going to do about it? The sun's never coming up now. You know, I can keep this up forever. Show yourself. Whatever you say, buddy. No, 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 no. Tuyo, mano limpia. Vamos que las sombras ahí no se van. Me pregunta, Alan sigue atrapado en el mundo de las sombras. Darkness is unstoppable. Time itself twists and tears, sweeping the champion of light back with its dark currents. Again, he enters the world. But now he sees the trap for what it is. A maze that loops back into itself. I'm here again. They set me back. In Bright Falls, I was constantly under attack by birds that were more shadow than flesh and feathers. But this is an evolution. Some of the taken were actually capable of turning into a flock of birds to escape my attacks and turning back into human form to make surprise attacks. Bitch, Alan, no escribas. Va a pasar eso, no? It's the bad. ¿Ya pa' dónde? Para acá. ¿Vamos con los nopalos? Ya no utilizas las armas ni las granadas ni nada. Probalazo. ¿Qué? ¿Viene la luz ahí? Full, full. Ok. Ey. ¿Qué haces eso? Ah, la música. Ok. Bueno, vamos. ¿Qué es eso? ¿Te la arañas? ¿Ve? ¿Qué? ¿Qué? Ah, hey. Hablo con demás. ¿Qué? Ah, hijos de perra. What the hell. What? What? Hay un manuscrito aquí, ¿dónde está? Aguanta, voy a leer La aparición del señor Schirr Estoy enojado en la oscuridad Él ha empezado a aparecer para mí Mr. Schirr He can travel back into the world effortlessly And he loves to rub my face in it At first, he was just an echo in the darkness A flicker beyond the edge of my vision Now he's started showing himself Getting bolder all the time Telling me what a great time he's having in the world While I'm stuck here And what he plans to do Especially to Alice All the moves I have left are dangerous and desperate I have no choice I have to haunt him Alá, putra Atrás Dios mío, pájaros ¿Está viva o...? ¿O va a decir a la lanca? No, este... Ey, ¿quién eres tú? ¿Qué? ¿No me conoces? ¿Qué te apasiona aquí, eh? Ok, hay un manuscrito aquí adentro Ah, yo pensé que era el... Emma? ¿Estás aquí? ¿Qué? ¿Qué? Me sentí muy raro todo el día, como casi me recordaba un sueño que tenía. Y luego, justo antes de la luz, me recordaba la página. Sí. Tengo que ir a comprar esas cosas de nuevo. No todas las cosas. Me salí y las compré. Bueno, la mayoría de las cosas. Me sentí mal a la primera vez, pero luego se quedó muy oscuro, y esas cosas empezaron a aparecer. Y una de ellas se rompió con la batería. Se salió a la tonelada de la carretera. No había sentido que iba a seguir ahí. Sorry. Es bueno que no lo hiciste. Deberías ser cuidadoso, quiero decir, realmente cuidadoso. Sí, me recuerdo algo. Algo malo sucedió conmigo, ¿no? Olviste. No tiene que suceder de nuevo, ¿vale? Solo haz lo que digo. Sí, ok. Dios, esto es demasiado raro. ¿Me voy a ir aquí? Puedes comprar esa batería. Tienes que quedarse tranquilo. Estás perfectamente sane. Estamos en un loop de tiempo, por lo que esto está sucediendo de nuevo. Yo... Yo creo en ti. Dios mío, me siento que podría perderlo en cualquier momento ahora. ¿Por qué no te preocupes sobre esto? Porque en mi personal extraño, esto no pasa nada. Mira, sé que algo sucedió conmigo antes de... Estás bien. Si te quedas tranquilo. Ok? Gracias por obtener esto para mí. Es una gran ayuda. Espero así. Así que... ¿Vas a hacer que todo se pierda en el flujo de agua? Tengo que. Bueno, lo que sea que sea que sea. Al menos no estás aburrido. Solo la batería. Eso saldrá tiempo. ¿La página que está adentro? Está en el techo. Esta... Ah, que es gracioso. Entonces... Busca la perla. Muy bien. Venido a esos cuervos, matafogos. O está pegado a la pared. Anoche se levanta del programa de televisión de Ocult. Yo lo adapté a una nueva historia. Esta historia. Eh. Tengo que botar la pila aquí. ¿Dónde está? Para acá. ¿Todo bien? Muy bien. No, no se cierta la tarea. Cuenta la tarea. O. AZL. Ahora, AZL. Ahora, AZL. Aunque... no durante mucho. Está en AZL. Porque lo que sea que ha sido AZL. Es bióche, está en el lugar de los huesos, en el mundo huesos, donde sueños y la realidad fluye, y la vida siempre es increíble. Es perfecta para AZL. No solo volveré al mundo real. No he tratado. pero estoy operando en la lógica de sueño. Forzando la puerta a abrir una puerta para que pueda caer. Puedo entrar en la pequeña ciudad de Night Springs. Todo lo que hice fue ponerlo en Arizona por una noche. ¡Ey! Hay un bollito ahí. ¡A la madre! Tranquilo, tranquilo. ¡Eh! Que se la pila. Va a haber arañas, ¿verdad? ¡Ah, estupeza! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Tome! Quiero la bengala, pero bueno. Ya valió a madre. Ya ves que ahí viene... ¡Venga, dar! ¡Venga, dar! ¡Venga, dar! Vamos, ahi estamos A ver, voy a chocar aquí si esta el manuscrito A mi me voy a estar pegado a la pareja A mi me voy a estar pegado a la batería Ok, voy a charlar Aquí, intenta no ser matado Ok, voy a cuidar de esto, intenta quedarse tranquilo Mira, ¿qué si yo solo... ¿Qué si estuviste aquí conmigo, por favor? Me siento, pero si no me voy a lidar con esto, nadie más va a ir Sí, supongo Es solo que esto se siente muy creepy Creo que esto es real, pero no entiendo nada No entiendo, no entiendo nada No entiendo, no entiendo que estás tan caliente Sí, bueno, se siente libre de volver a tu DeLorean o lo que sea que haces No entiendo nada Entendí la referencia, vámonos Suéltanme, necesito decirles que entendí la referencia ¿Todo bien? Ok Mótela, ay we Ay we Tengo que volver a que atreves Espérate Aguántate, te atiendo Vamos a moler, mi mejor amiga No hago amigos fácilmente Conozco a muchas personas Pero no me voy a dejar que la mayoría de ellos se acercan He conocido a Barry Wheeler desde que éramos pequeños Teníamos el tiempo de nuestras vidas Nos llevaba en problemas Y él nos hablaba de eso Las cosas no han cambiado mucho ahora que somos adultos He's the most loyal and dependable person I've ever met And all the things that count anyway You could call him a weasel And you wouldn't be entirely wrong You could call him a clown And I would reluctantly agree But he has never let me down Me encanta ese personaje Ok, hey Hágase pa' allá Gato, mamá A la voz Vamos a hacer lance Apárate, pues Bye, bitch O sea que hacerle bomb otra vez aquí Carga, carga Bueno, aquí vamos de nuevo Me mejor estar listos para correr Ok La rueda estaba en su sitio Ah, tenía instrucciones para hacer esto Me lo hice No Oh, no, 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 no Ahí está Pónganme a cerrar la otra vez Así pasa, no me acuerdo Ahí viene Alan, ya Corre ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, motofagos Bye, 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 bye Voy a estar en tromba Me mejor huracan No, 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 no Si la atinas Mejor Javi Puta Espérame, joven No, no, no Es que no le quita la sombra, pues ¿Qué más de estos chicos hay ahí? ¡Párate su cabeza abajo! ¡Párate su cabeza abajo! ¡Párate! 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 ¡Ah! Um, you wanted to know about the guy who looked like you, didn't you? The last time you said he had a party, but you didn't go. I... no, that's not true. I did go. It was really great at first, and then... I didn't see it myself, but I hear he turned nasty. He hurt a bunch of guys pretty bad, and there was this girl. He... she died. But I didn't hear about that until afterwards. I thought that he was so charming. And then he went to the diner. That's... that's right. I wasn't involved, I wasn't involved with that at all. I don't know what happened. Fine. I need to check out these motel rooms. In the meantime, you stay here, okay? I'm serious. Keep the lights on and stay here. Yeah, okay, you got it. I sure hope you're right about this. I'll be right back. I'll be right back. I'll see you next time. Our next episode is the next one. Now we'll see you next time. Bye. Bye. Gracias por ver el video.